Nuestra luz Nuestra luz, nuestra paz, nuestro amor Nuestra luz, nuestra paz, donde el alma hay en su vida Nuestra luz, nuestra paz, nuestro amor Juntos te alabaremos Señor Juntos te alabaremos, te pediremos perdón Juntos te alabaremos Señor Juntos te alabaremos, te pediremos perdón Cristo nuestra luz, nuestra paz, donde el alma hay en su vida Cristo nuestra luz, nuestra paz, nuestro amor Cristo nuestra luz, nuestra paz, donde el alma hay en su vida Cristo nuestra luz, nuestra paz, nuestro amor Juntos te alabaremos Señor Juntos te alabaremos, te pediremos perdón Juntos te alabaremos Señor Juntos te alabaremos, te pediremos perdón Cristo, 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 Cristo amor Cristo, 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 Cristo amor En tu sagrado corazón yo me quiero quedar En tu sagrado corazón encuentro la paz En tu sagrado corazón yo me quiero quedar En tu sagrado corazón encuentro la paz En tu sagrado corazón yo me quiero quedar En tu sagrado corazón encuentro la paz Cristo nuestra luz, nuestra paz, porque de esta no hay oscuridad Cristo nuestra luz, nuestra paz, nuestro amor Juntos te alabaremos Señor Juntos te alabaremos, te pediremos perdón Juntos te alabaremos Señor Juntos te alabaremos, te pediremos perdón Cristo, 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 Cristo amor Cristo, 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 Cristo amor Cristo, 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 Cristo amor Cristo, 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 Cristo amor ¡Gracias por ver el video!